La regla es que tiene que haber más de un metro entre las personas de distancia. Entonces yo como no desconozco la cantidad de metros cuadrados que tiene el residente que usted me menciona, no le puedo dar el número de cuántas personas pueden entrar. Ese es un cálculo que tiene que hacer la administración del local y que puede asesorarse con nosotros como Ceremi y nosotros después lo vamos a eventualmente fiscalizar también, de que se esté cumpliendo. Pero en función del número de metros cuadrados donde las personas se van a ubicar, uno calcula entonces el aforo, como se ha hecho siempre en todos los aforos, respecto de la distancia que pretendemos mantener, que es un metro entre las personas. Pese a que se exija pase de movilidad, que en el fondo acredita que la persona está vacunada. Lo que pasa es que en la fase amarilla, como hemos mencionado, existen aforos y hay que estar a más de un metro. Y eso es independiente. El pase de movilidad para todas las fases es de entrada. O sea, para eventos y aglomeraciones, de entrada tenemos que tener todo nuestro pase de movilidad y estar vacunados. O sea, para eventos y aglomeraciones.